En operativo conjunto denominado Ceres, realizado el 8 de febrero en la ciudad de Pasto, Colombia, entre la Policía de Ecuador y Colombia, se logró la captura de Wilder SF, alias Gato Farfán O'Gerry, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Integra la lista internacional y es considerado como el blanco de más alto valor para el Estado ecuatoriano. Es ahí la importancia de esta operación. Es cabecilla principal del autodenominado Cartel Nueva Generación Ecuador. En la operación se ejecutó la orden de captura con fines de extradición de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos. Figura que sí lo tiene Colombia y será puesto a órdenes de la justicia de los Estados Unidos. El detenido coordinaba el envío de droga hacia Estados Unidos mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos de Ecuador y México, en asociación con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Wilder SF es señalado como uno de los responsables de las masacres ocurridas en los últimos años en los centros de rehabilitación social en el Ecuador, así como de varias muertes violentas realizadas en el país. Para la captura de Wilder SF en el Ecuador se realizaron varias acciones, allanamientos, líneas investigativas en Imbabura, en Guayas. En el acto intervinieron la Dirección General de Investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de unidades tácticas y especializadas del delito. También quiero decirles que esta investigación a la policía ecuatoriana le ha tomado 18 meses, no es reciente, son 18 meses de investigación, pero hoy el país tiene que saber que es el blanco de mayor importancia, no solamente para el Estado ecuatoriano, sino también a nivel internacional y mundial. Wilder SF integra la lista internacional, considerado como un criminal de alto valor con conexiones internacionales. En febrero del 2022, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó a importantes narcotraficantes mexicanos y ecuatorianos, mediante una orden ejecutiva por contribuir materialmente a las actividades ilícitas de los principales carteles mexicanos como Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación. El hoy detenido coordinaba envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa, mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos, en asociación con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta mañana hemos realizado tres allanamientos en la ciudad de Guayaquil. Hemos decomisado teléfonos satelitales, GPS, 319 mil dólares y hemos detenido a un ciudadano de nacionalidad albanesa. De igual forma, en la provincia de Imbabura hicimos un allanamiento a una fortaleza con puertas blindadas. En el lugar hemos encontrado cuatro cajas fuertes, hay 90 mil dólares, un arma de fuego. Este operativo sigue en procedimiento. En esta operación quiero destacar la cooperación internacional de la Policía de Colombia, de las policías de Europa, de las agencias de los Estados Unidos, y especialmente el apoyo que es sumamente importante de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.